hola queridos amigos como les va repasando mi memoria encontré una historia bastante simpática que voy a narrarles a continuación resulta que íbamos a festejar la llegada del año nuevo a mi casa ya que ese mañana estaba preparando todo lo necesario para pasar una gran noche recuerdo que ruperto qué estás haciendo bueno estoy ordenando todo para que la fiesta esta noche sea perfecta fiesta simo y fiesta y que festejan muy 31 de diciembre y no entendés 31 de diciembre mañana 22 de diciembre 4 de marzo 73 de julio y no no mañana primero de enero ah claro ahora sí entendés lo que se festeja sí claro pascuas no no mogui no entienden los canguros no mogui se festeja la llegada del año nuevo y que me vas a regalar el año nuevo no se regala nada eso es en navidad y por qué no me regalaste nada en navidad porque navidad es el 6 de julio todavía faltan como 6 meses bueno mogui me la pasta de preguntas ayudame un poco ya debe estar por llegar el tío níspero recuerdo que el tío níspero cayó cerca de las 8 de la noche con una gran bolsa de fuegos artificiales en ese momento maldijo por lo bajo ya que sabía lo peligroso que pudieran llegar a ser para pagos y mientras yo cocinaba la cena el niño y su tío y el primo gafas salieron al parque para tirar los primeros petardos y cañita voladora me acuerdo en modi escuché bien mis indicaciones porque esto es muy peligroso bueno este es el petardo primero lo encendés después lo tiras al piso y finalmente pun salí corriendo bueno dame pero entendiste sí sí lo enciendo la boca no mogui no y ahora lo trago no qué bueno me encanta festejar el día de la bandera quiero otro petardo no mogui no por qué si te llegas a tragar otro petardo y te explotan la garganta te puede llegar a quedar sin voz para siempre es rupert o me deja no mogui no mejor guardamos los petardos y vamos para adentro porque la cena ya va a estar lista así aquí seguían su mundo ajeno al festejo que preparábamos con níspero de a poco fueron llegando los otros familiares y todo quedó listo para pasar una brada agradable sin embargo con la presencia de la criatura nadie podía garantizar nada es más recuerdo que el mundo pasaba la ensalada por lo que no tenés en ropa arpana son poco de lengua tomando pero en la juan pasan en poco en la acción forma la foto me sentado gracias gracias el aniversario ruperto el número no sea el 20 de la banda alberto de todo el día dominó se petaron no pude hacer nada así que decidí no hacerme problema, ¿viste? ¡Son las doce de la noche! ¡Feliz día de Granadero! ¡Feliz día de Granadero! Bueno, 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 bueno. En este momento tan importante me gustaría que todos digamos unas palabras. Así que bueno, quiero empezar deseándoles éxitos y que el año nuevo los encuentre a todos con salud. ¿Quién sigue? Yo, yo. Bueno, quiero que en este año que se inicia a todos se les cumplan los deseos que han pedido y como dijo Ruperto, que tengan buena salud. ¡Bien, bien! Bien. ¿Alguien más? Sí, yo. No, Movi, vos no. ¡Quiero hablar, quiero hablar! No, no, Movi, dije que no. No. ¿Qué le pasa? ¿Se volvió loco? No, aunque no lo creas, estás llorando. Mi pobrecito, me dejaron hablar. Bueno, Movi, está bien, deja de llorar y expresa tus palabras. Bueno, este fue mi mejor año porque me recibí de biólogo, construí los castillos y soy fiscal de la nación. Me parece que descubrió la sidra. No, te aseguro que no tomó ni una gota. Por eso quiero decir, ¡Happy Halloween! Movi, estás totalmente loco de remate. Mejor anda a tu pieza a dormir. Roberto, no le hables así. Movi, me encantó lo que dijiste. ¿En serio, primo Alberto? Sí, fue lindísimo. Gracias. Uy, no, no. ¿Qué pasó? No, me hiciste emocionar. Bueno, un poco de emoción no viene mal. No, con lo que dijiste no para hasta las seis de la mañana. Obviamente, una vez más estaba en lo cierto, Dios mío. Las palabras del primo Alberto habían calado hondo en el castigado espíritu del niño. Y fue así como Movi, estuve emitiendo aquellos sonidos extraños a la primera hora de la mañana. Y solo para un paro, miren qué buen culo, paró, para haber conseguido el que había sonado. Pero debo reconocer que aquel fue una de las fiestas más tranquila que tuve. Porque hoy fue todo y... Ah, no, por hoy fue todo. Y los despido hasta la semana que viene cuando vuelva para revivir más Movi Aventura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!